La comuna de Lampa, que en lengua quechua significa pala de minero, está ubicada al norponiente de la ciudad de Santiago, formando parte de la provincia de Chacabuco, dentro de la región metropolitana. Sus principales localidades son Lampa, Batuco, Estación Colina, Sol de Septiembre y Lo Vargas. Está rodeada de cordones montañosos y cruzada por los esteros de Lampa y Colina, cuyo cauce es ocasional. Originalmente, Lampa fue habitada por grupos indígenas, cazadores, recolectores, que se establecían temporalmente en el valle. Hacia el año 1450 aparece fugazmente la presencia de los incas. En 1543, don Pedro de Valdivia se apropió del valle, motivado por la creencia de que existían tesoros incaicos escondidos. En el año 1600, Lampa fue dividida en haciendas por el gobernador interino don Pedro de Vizcarra. Durante la presidencia de don Jorge Montt, el 22 de diciembre de 1891, se decretó la creación de la comuna. Lampa ha sido sitio preferido de varios presidentes. El más famoso, don Ramón Barros Luco, quien poseía la hacienda de Lampa. En tanto, José Manuel Balmaceda fue dueño de la hacienda El Peralillo. Esto es lo que queda de una casa de descanso de los hermanos Carrera. En la actualidad, Lampa cuenta con cerca de 27.000 habitantes. Importantes industrias y proyectos inmobiliarios han venido a instalarse, inyectando aires de renovación. La comuna de Lampa, situada en la periferia norte de la región metropolitana, se esfuerza día a día con la esperanza de sumarse al progreso y al desarrollo de la patria. Lampa, situada en la periferia norte de la región metropolitana, 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 en la periferia norte de la región metropolitana,